El choque de Leticia y la prima Marie Chantal, ¿quién evitará a quién en Dinamarca?. La monarca y la esposa de Pablo de Grecia están invitadas al 50 cumpleaños de Federico de Dinamarca el próximo 26 de mayo. . Marie Chantal declaró la guerra pública a la reina Leticia tras el polémico vídeo de la Catedral de Palma. ¿Se verán las caras?. Continúa la guerra real entre la reina Leticia, 45 años, y Marie Chantal Miller, 49. . Con posturas totalmente dispares, la monarca guarda silencio y la esposa de Pablo de Grecia estalla, el encuentro entre las primas royals podría darse más pronto que tarde. . El próximo 26 de mayo, su alterza real el príncipe Federico de Dinamarca, 49, hijo de la reina Margarita, 78, cumplirá 50 años. . . En honor al heredero de la corona, la Casa Real danesa ha informado de que se celebrarán varios actos. . No solo fiestas en las cinco ciudades más relevantes del país sino también un espectacular convite en el Palacio de Gistianburg, ubicado en el islote de Slotsholmen en Copenhague. . . Es un acontecimiento importantísimo en las familias reales europeas. . Para la ocasión, la reina Margarita tiene planeado organizar un almuerzo al que es más que posible que tanto Felipe V, 50, como Pablo de Grecia, 50. . . Primos hermanos e íntimos amigos, acudan con sus respectivas esposas, esto es, junto a Leticia Ortiz y Marie Chantal Miller. . . La presencia de la reina de España, sin embargo, sería una verdadera sorpresa, o quizá una bocetada sin mano para la sociedad y los medios. . . La relación de Leticia con la familia de su marido, lejos de ser fluida o inexistente, siempre ha sido tensa. . La monarca ya se encargó de ser la comidilla de los de Grecia en 2013, en el 50 aniversario de la muerte del rey Pablo, padre de la honorífica Sofía, 79. . 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 Observando que lo que sus ojos veían no era más que una realidad, Miller detonó la bomba definitiva, esto me cabrea. Ninguna abuela se merece ese tipo de trato. Leticia ha mostrado su verdadera cara. Pese al continuo ran-ran que apuntaba a una mala relación entre Leticia y su suegra, nadie jamás se había pronunciado al respecto. Ni los Borbón, ni los Zurita, ni los Gómez Acebo, ni mucho menos la siempre prudente rama griega. ¿Hasta entonces?. Según publica el portal Informalia, tras este calentón online de Marie Chantal contra la esposa del primo de su marido. Casa Real habría movido las pertinentes fichas considerando los comentarios de la heredera de los duty free inoportunos, indiscretos y dañinos para la corona de España. Se ignora lo que sucedió de puertas adentro del ingente casoplón que el matrimonio de Grecia y Miller comparte en el carísimo barrio de Chelsea a en Londres. Lo único cierto es que Marie Chantal Miller no reculó, no dio paso atrás y los tuits siguen en el mismo sitio en el que estaban aquel sobrecogedor 3 de abril. Ahora, el momento para que los primos Pablo y Felipe se encuentren podría tener las horas contadas. En cambio, la presencia de Leticia vuelve a estar en el aire. La esposa de Felipe V. tiene agendado un viaje de cooperación entre los días 20 y 24 de mayo a República Dominicana y Haití. Por lo que el intervalo de tiempo entre cruzar el Atlántico y poner pies en Amalí en Borja estrecha. La reina de España. Sea como fuere, la reina de España ya evitó acudir al 50 cumpleaños de Pablo de Grecia, organizado por Marie Chantal Miller, el pasado mes de julio en la villa de los Cotswolds en Reino Unido. ¿Mantendrá Leticia su postura férrea o acudirá contra todo pronóstico hasta Dinamarca a pedir explicaciones a la multimillonaria Miller? Llegados a este punto, ninguna de las dos opciones parece ser.